Soy Montse del Planetario Luis Enrique Herro y para este Festival del Sol vamos a hacer el taller de capas del sol. Los materiales que vamos a ocupar son las impresiones del archivo que adjuntaremos a este video, colores, pegamento y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es colorear la capa externa del sol que es la corona y va a ir en color amarillo. Después vamos a continuar con la siguiente capa que es la cromósfera. Esta va a ser de color naranja intenso o casi rojo. Vamos a continuar con la fotosfera que es de color amarillo y sería toda la carita del sol. Vamos a continuar con el núcleo que es la siguiente hoja y de este solo vamos a marcar el contorno en color amarillo porque el núcleo es la capa más interna del sol y es la más caliente. La zona de radiación es la siguiente, el número 3 y este va a ser de color anaranjado claro. Y la fotósfera que es nuevamente color amarillo. La fotósfera es la capa más brillante del sol. Por último vamos a colorear la zona convectiva que es la zona naranja. Una vez que ya tenemos todos coloreados vamos a recortar. Este es importante que si tienen tijeras de punta pidas ayuda a un adulto. Vamos a recortar también todas estas piezas para que nos queden como estas. Ya que terminamos de cortar todas nuestras piezas vamos a ubicar el número que tiene cada una de ellas y vamos a pegar de esta manera en la parte de atrás para que quede como una puertita. así con todas. En estas pestañitas van a encontrar la información de cada una de las partes que conforman el sol. La pestañita es la pestañita. Y vamos a ponerla. Vamos a ponerla. De esta manera. Debemos juntar cuatro pestañas. Y estos dos son de cromosfera y corona. En cromosfera el número 5. La información de la corona que es el número 6. Y vamos a empezar con el número 4, que es el núcleo, que es la parte interna. Va a la mitad. Solo en la pestañita para que se pueda levantar. Seguimos con el 3, que es la zona de radiación. Continuamos con el 2, que es zona convectiva. Y terminamos con fotosfera, que es el número 1. Y listo. Tenemos nuestro sol con sus capas y la información de cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.